Música Ay compa no te imaginas lo que tanto se pasó Ay compa no te imaginas lo que tanto se pasó Que hoy por la madrugada la mujer me abandonó Que hoy por la madrugada la mujer me abandonó Ay compa ya va a llover porque se fue mi mujer Ay compa ahora va a llover porque se fue mi mujer Ay compa, ay compa, esta noche va a llover Ay compa, ay compa, esta noche va a llover Ay compa no te imaginas lo que tanto se pasó Ay compa no te imaginas lo que tanto se pasó Que hoy por la madrugada la mujer me abandonó Que hoy por la madrugada la mujer me abandonó Ay compa, ahora va a llover porque se fue mi mujer Ay compa, ahora va a llover porque se fue mi mujer Ay compa, esa noche va a llover Ay compa, ay compa, esa noche va a llover Ay compa, ahora va a llover Porque se fue mi mujer Ay compa, ay compa, esta noche va a llover Ay compa, ay compa, esta noche va a llover Hola, hola, muy buenas tardes Muy linda gente de este maravilloso lugar Bienvenido a disfrutar con la chanchona de Morazán Y de manera muy especial queremos agradecerle El equipo aspirante, equipo organizador de este bonito torneo Y a toda la directiva y a cada uno de los jugadores Muchísimas gracias por habernos invitado a este nervioso torneo Nosotros contentos y felices de compartir toda nuestra música Que le traemos para que se la pase bonito esta tarde Así que continuamos con Wance, la buena jumbia Bienvenidas y bienvenidos a disfrutar con la buena música De la chanchona de Morazán Música 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 Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando a media amanece jodido Damele a ver tú, damele a ver tú, a la boca Damele a ver tú, damele a ver tú, que no hay otra Damele a ver tú, damele a ver tú, a la boca Damele a ver tú, damele a ver tú, que no hay otra Dame la media de pa' y mamá, dame la de pecera y papá Dame la media de pa' y mamá, dame la de pecera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando uno bebe amanece jodido Dame la media de pa' y mamá, dame la media de pa' y mamá Dame la media de pa' y mamá, dame la media de pa' y mamá Dame la media de pa' y mamá, dame la media de pa' y mamá Dame la media de pa' y mamá, dame la media de pa' y mamá Dame la media de pa' y mamá, dame la media de pa' y mamá Dame la media de pa' y mamá, dame la media de pa' y mamá